Estamos de regreso, mire, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Gaspar Hernández Razo, él es el director del centro, el gerente del Centro Histórico de Morelia. Esta área que surgió, si no recuerdo, hace cuántos años, a ver, en la administración del licenciado Porto Vallejo. Bueno, realmente lo cuando... Bienvenido, eh. Gracias, buenas noches, gusto saludarte, Salvador, y aprovecho a enviar un cordial y afectado saludo a todos tus teleauditorios. Bueno, realmente esta dependencia se creó a raíz del rescate del 6 de junio del 2001. Sí, con Fausto Vallejo. Con Fausto, sí, si mal no recuerdo, fue, se llamaba Coordinación Ejecutiva del Centro Histórico y Zonas Monumentales. Sí, estaba largo el nombre, pero era eso, ¿no? Sí, por supuesto, ya tiene cambios, ha evolucionado, de hecho, en el 2015-2018 se llamó ya Gerencia del Patrimonio Cultural, la administración anterior lo volvió a regresar a una Coordinación General y ahora es Gerencia del Centro Histórico. ¿Cómo trabaja? ¿Qué hacen por el Centro Histórico de Morelia? ¿Qué es la parte, pues turísticamente hablando, fundamental de nuestro estado? ¿Buena parte de los ingresos de esta ciudad? Sí. ¿Dependen de esa área en la que tú eres responsable? Sí, totalmente de acuerdo. Morelia es la joya de la corona, Morelia es una ciudad llena de historia, de monumentalidad, de arquitectura, la verdad, tiene muchas cosas que ofrecer. Pues precisamente esta Gerencia del Centro Histórico se crea para conservar, para proteger, para preservar, para darle mantenimiento al Centro Histórico. De hecho, tiene dos raíces. Una va enfocada a la conservación, el mantenimiento y regulación de las normas del Centro Histórico y la otra va más enfocada a contestar a la UNESCO, el cuestionario de la gestoría de sitios o, por ejemplo, también la OCPM, que es precisamente lo que vengo a hablar de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial y atiende la Secretaría Técnica de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial. Así es que ahora sí que damos conservación y mantenimiento, pero también posicionamos a la ciudad en la parte más alta de todas las ciudades patrimonio a nivel internacional. Encuentro América Latina de la Organización de las Ciudades Patrimonio Mundial. Así es. Platícanos. Pues estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados porque ya este día 28, 29 y 30, jueves, viernes y sábado... Ah, ¿ya esta semana? Ya esta semana vamos a recibir a 22 ciudades patrimonio mundial de América Latina que pertenecen a seis países, incluido México. De hecho, quiero abrir un poquito el contexto para que más o menos entiendan. Ya somos Ciudad Patrimonio Mundial, que fue inscrita en el año de 1991. Posteriormente, en el 2017, Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO. Bueno, pues ahora Morelia tiene la Secretaría Regional de América Latina. De las más de 300 ciudades que existen en el mundo, solo seis son afortunadas. Y dentro de esas seis se encuentra Morelia. Estamos a la altura de Alemania con su ciudad de Ratistoba, o por ejemplo, Varsovia de Polonia, Kazán de Rusia, Corea del Sur, Yeunyu de Corea del Sur, Córdoba, España. O sea, somos seis ciudades nada más. ¿Qué hay que hacer para estar en ese rango? ¿Qué hay que hacer para pertenecer a esas seis ciudades? Realmente, primero tenemos que estar en las mejores condiciones de conservación y de protección del patrimonio cultural. Pero también tiene que ver mucho lo que haga el alcalde de cada una de las ciudades. Vemos imágenes del centro, bueno, pues es bellísimo, ¿no? Sí, es una hermosura arquitectónica y monumental increíble. Perdón, te interrumpe. No, no, no. El trabajo que haga el ingeniero, bueno, cada alcalde de cada ciudad, cada de esos 300 alcaldes, el trabajo que hace cada uno de ellos tiene que ver mucho. Por ejemplo, este trabajo que ha hecho el ingeniero Alfonso Martínez, presidente municipal de esta ciudad de Morelia, desde el 2016 ganó una de las secretarías que era América Central, Caribe y México. Bueno, ahora entró con muchas ganas de seguir poniendo en alto la ciudad como ciudad patrimonio mundial y ahora él es el secretario regional de América Latina y yo, pues, estoy designado para coordinarla. Es una estira y afloja, me imagino, en el sentido de, pues, de trabajar en pro de toda esta difusión que finalmente representa ingresos económicos para la ciudad. Así es. Lo traducimos de una manera muy llana, es eso. Exactamente. Pero es Morelia también, el centro, es el punto de todas las manifestaciones sociales y con ello, más allá de las manifestaciones sociales que tienen derecho a existir, que ojalá se solucionaran todos los problemas sociales para que no existieran, pero sería un mundo de fantasía. Sí. Se lucha contra el maltrato a los edificios históricos, que es parte fundamental de mantener en este estatus a la ciudad. ¿Cómo le hacen? Exactamente. La verdad es muy complicado. Todos esos problemas que convergen a nivel nacional, a nivel estatal, llegan y se concentran en nuestro centro histórico. Hay ciudades donde no, donde las manifestaciones se realizan en otro lado. En otro lado van a la ciudad administrativa, etc. Pero aquí coincide que es el centro histórico. Coincide que es el centro histórico. Y el maltrato de los edificios, los grafitis, van al centro histórico. Así es. Es lo que la lucha de todos los días, todo lo que hemos comentado en los foros, en los congresos, en los encuentros, es que precisamente estas manifestaciones llegan a donde duele. A donde duele, pues es al patrimonio cultural, al centro histórico, que como comentabas, la vocación de Morelia es turístico-cultural. Y tenemos que tenerla impecable, debemos de tener nuevas formas, metodologías y procesos de conservación, de preservación, de mantenimiento. ¿Esto no se ha tratado, y perdón que te haga la pregunta, en alguna reunión más allá del extranjero o en estos planteamientos de foros a nivel local, entre los niveles de autoridades, de poder quitar al centro histórico de ser el punto central de las manifestaciones sociales? ¿Que nada tiene que ver una cosa con la otra? Son totalmente distintas, son problemas, como comento, nacionales, estatales, contra una joya de la corona de cada ciudad patrimonio mundial. Y pues realmente lo que hacen es precisamente atacar el patrimonio cultural para ser vistos. Y son muchos, muchos las manifestaciones que se generan, de hecho ya tenemos las fechas muy precisas, de hecho el día de hoy hubo una que hasta el momento... Hoy está todavía en el centro histórico, que tiene fundamentos muy importantes, es una marcha feminista y estamos viviendo situaciones muy complicadas, pero van al centro histórico. Pero van al centro histórico. Van al centro histórico. En el tema que estamos hablando es el centro histórico. El centro histórico, y la verdad es que en estas reuniones que tenemos a nivel nacional e internacional, todas y cada una de las ciudades patrimonio tenemos prácticamente los mismos problemas. Los mismos problemas. Unos en mayor medida y otros en menor medida. Platícame qué vamos a vivir este fin de semana en Morelia. Sí, pues realmente vamos a recibir 22 ciudades de América Latina. La verdad estamos ya listos para recibirlos. El día jueves vamos a platicar con el secretario general de la OCPM. Ese personaje a nivel internacional va a estar aquí y vamos a platicar con él. Vamos a tener reuniones privadas. También el alcalde, el ingeniero Alfonso Martínez estará ahí. Y tendremos algunas reuniones con ciudades claves. Eso va a ser el jueves. El viernes es un acto protocolario que inicia en punto de las 9 de la mañana. De hecho, todas y todos están cordialmente invitados. Pueden asistir. Es el auditorio del Centro Cultural Universitario. Caben 180 personas. Ahí estarán las 22 ciudades con sus acompañantes. Estarán funcionarios municipales, estatales, federales. Y por supuesto, la ciudadanía. Que es lo más importante. Necesitamos que conozcan lo que es el patrimonio cultural. Que conozcan cómo es que intercambiamos información y nos mantenemos a la vanguardia con todas las ciudades patrimonio mundial en temas de conservación, de protección y de mantenimiento. Todo eso va a ser el día viernes. De hecho, cada ciudad va a dar una ponencia hablando de su centro histórico. Hablando de su ciudad patrimonio mundial. Y el día sábado lo vamos a hacer para presumir la ciudad. Vamos a invitar a todas estas 22 ciudades a que caminen el Centro Histórico. A que ahora sí que se maravillen por la belleza arquitectónica, pero también gastronómica de nuestra ciudad. Gaspar Hernández, gerente del Centro Histórico de Morelia. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, al contrario. Y que haya mucho éxito, porque insisto, esto más allá del orgullo, que sí debemos tenerlo como morelianos, representa parte importantísima de los ingresos de una ciudad que vive plenamente del turismo, del comercio y de los estudiantes. No hay más en esta ciudad. No hay más. La industria es muy mínima en nuestra ciudad. Es una realidad. A diferencia de otras ciudades, la industria potencia la economía. No, aquí no. Aquí, como lo acabas de decir, es nuestro centro histórico, es el comercio. Querétaro tiene industria y turismo. Y turismo. San Luis, Querétaro y turismo. Y ahí nos vamos bien yendo. Y nos podemos recorrer. Puebla, lo mismo. Lo mismo. México, lo mismo. Lamentablemente, Morelia, pues nada más. Así como Oaxaca del turismo. Del turismo. Te agradezco mucho y que haya mucho gusto. No, al contrario. Gracias. Que tengan excelente noche. Muchas gracias. Gracias.